esta vez que no me bate como en las últimas veces que ya ha ido todo diamante en vez de jugar se va con todo el espada de diamante yo parecía un azul diamante con una espada de oro yo tenía una espada de oro una espada de oro y 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